Bajo ese techo es una presentación de Weeplash Gravity VX Power Stronger Steps Pipec Take and Match Jason Hyde Auto Stick Bienvenidos a Bajo este techo A un programa esperado Muy esperado, es que desde el primer día que yo creo que lanzamos este proyecto la gente así como que, ¿qué les parece Bajo este techo? Por favor que venga ella Y habló, contó todo Así es, Sasha Barbosa está con nosotros Pero primero, vamos a recordar nuestros fabulosos aliados La gente de Weeplash, nuestra agencia digital Gravity TV, el estudio estamos grabando Nuestro productor Ken Medina Y Ale Trémola Nuestro productor ejecutivo Y nuestras redes sociales Para que sigan en contacto con nosotros Que por cierto, quiero agradecerles Acabamos de llegar ya a los 30 mil seguidores en arroba bajo este podcast que es nuestra cuenta en Instagram Un millón de gracias por seguirnos por formar parte de esta comunidad Y gracias por escribir tantas ideas tantos comentarios Lo estamos leyendo, lo estamos viendo y vienen cambios, vienen cosas buenas porque estamos escuchando Estamos creciendo con ustedes Y recordarles que El canal de YouTube La suscripción es totalmente gratuita Así que si no te has Suscrito Dale ahí Y activa la campanita Para que te aparezcan los videos Ya estamos llegando O ya llegamos a los 20 mil Suscriptores también en el canal Así que gracias por hacer crecer Esta comunidad Y hace falta que nos escribes Con tus historias Con tus cuentos Para un programa muy especial Que vamos a hacer Así es Y recuerden que al terminar Este episodio Que estás escuchando Por la plataforma digital audible O que estás viendo por YouTube Vamos a un episodio Súper cortico Súper concreto Pero lleno Lleno de información Porque en el Patreon Que es una plataforma Una plataforma aliada nuestra Que tiene una suscripción De 5 dólares Ahí vas a poder disfrutar De material inédito De las conversaciones De nuestros invitados Con las terapeutas Y muchísimas cosas más Que vamos a estar compartiendo Para ustedes A través de esa plataforma Ahora vamos con algunos comentarios Nos encanta Andrea Rojas Hace 7 días dijo He visto todos los capítulos De todos Me ha llevado algo valioso Me parece súper importante Que se dediquen a educar padres Porque para mí Es la única forma De cambiar el mundo Gracias Andrea Así mismo pienso yo Fantástico Así es Dice por aquí también Janet Dice Me encanta Crianza con amor Pero con límites Lo que la sociedad necesita Bueno Ver una mamá equilibrada En medio de tanta permisividad Bravo Scarlett Este episodio Estuvo súper bueno Después de este capítulo Vuelve para atrás Y vea lo de Scarlett Porque hablamos de la chancleta Y otro Jennifer Bermúdez ¿Qué dice? Yo estoy aprendiendo mucho Con ustedes Me aterra La adolescencia Me aterra Me aterra Le da susto Ah Pero ustedes son tan tips No tan tips Tengo una princesa de 5 Y un príncipe de 3 Les agradecería Que hablo un día De la inclusión Al autismo Quiero que mi bebé Sea incluido Sobre todo En la adolescencia Bendición a su familia Tenemos Un episodio Con Imari Belandia Y ese episodio En específico Hablamos de Su hijo Que está dentro Del espectro autista Y vamos a venir Por ahí adelante Con un episodio Completo seguramente Para tratar El espectro autista Así que gracias Por sus comentarios Gracias por estar Siempre conectados Con nosotros Recuerden el Whatsapp Más uno Porque es de Estados Unidos Es 561-571-2880 Y ahora sí Presentar formalmente A nuestra invitada Sasha Barbosa Todas la conocen Como Sasha Fitness Dicen por ahí A ella no le gusta Que la nombren así La tía Sasha Porque dice ¿Cómo que tú vas a ser tía mía Si tú eres mayor que yo? Tío Lera En las redes sociales Que no solo comparte Todo el tema De bienestar Sino que nos permitió Ser parte de su familia Junto a Andy Su esposo Y sus tres hijas Así es Abril tiene 10 años Luna tiene 4 años Y la bebé de la casa Siena Que en dos meses Tiene 8 meses 8 meses Yo pensaba que era 10 Pero saqué la cuenta Tiene 8 meses Así que No podemos dejar por fuera A Sofi Su perrita Que complementa Esa familia Así que Vamos a hablar de ella Como madre La exposición Que ella tiene La exposición De su familia A través de las redes sociales Que reglas Hay para la casa Su rol Como esposa Como entra a Andy Ahí Esta conversación Estuvo buenísima Así que No se la pierdan Porque comienza ya Y aquí está Los prometidos deuda Yo sé que desde el día 1 Ustedes Yo que Ay Comenten acerca del podcast Por favor Que venga Sasha Pero bueno ¿Qué les pareció el episodio? Por favor Que venga Sasha Y Andy De Andy Complicado Pero yo vine En representación De los dos Sasha Barbosa Con nosotros Finalmente Bajo este techo Gracias por la invitación Yo feliz de estar aquí Yo de paso Yo te voy a decir una cosa Yo pensé que en la vida Yo era nerd Yo pensé que yo era De las tipas Que no podía ver una serie Sin tener la computadora Al lado Haciendo research Para ver si cada cosa Que pasaba en la serie Era un hecho de la vida real Si cada cosa Que yo me pasaba Por la vida Yo abro Y busco Esta mujer me gana O sea Es un tip Que yo tengo Si yo veo una serie Así como tú dices Y es de la vida real Te voy a corroborar Pausa Ya va A uno que sí O sea Si la bebé El ojo le hace así De una vez me voy A PubMed No sé qué Tal Todo lo investigo Todo lo tengo que saber Y tú también Compartes todo eso Con tu esposo Todo Cualquier hora O sea Él llega cansado al trabajo Él dice Por cierto Andy Hoy leí Y le hago highlights Claro porque Yo sé que él no va a leérselo todo Entonces yo le hago resúmenes Entonces hago highlights Y TikToks Si veo TikToks Que son importantes Que yo digo Esto va a influir En su Que no influye nada Pero digo Esto va a decir Lo que quiero que él le entienda Se lo paso también Y se lo manda TikToks TikToks Artículos Como yo que te paso videítos también Claro pero Me van a Me manda siempre lo mismo La psicóloga Y tengo que hacer con la mujer Para ser feliz ¿Qué hace la mujer feliz? ¿Tú querías empezar con algo? No Mira Quiero felicitarte por el bautizo Ay gracias Y te quiero decir por qué Porque yo siento que hoy en día Es tan importante Dar a los niños No sé si es tu visión Una formación espiritual Desde el primer momento Sí Yo siento eso para mí No lo he bautizado Porque faltan que los suegros lleguen Porque nosotros escogimos todo como rarísimos Mis suegros viven en Alemania Una madrina vive en Barcelona, España Un padrino vive en Panamá El otro padrino vive en Italia Y solo una vive aquí Sí No yo también O sea el padrino que es mi tío Vive en Venezuela La madrina vive en Nueva York Toda mi familia vive entre Venezuela y Panamá Entonces si a mí me tocó Yo lo estoy organizando desde octubre del año pasado Y fue como que Ok una fecha en la que yo supiera Que más o menos Todo el mundo podía Ya va ya 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 va ya ya Yo tengo que echar para atrás con lo que ella acaba de decir Tú estás planificando esto desde octubre del año pasado Cuando todavía No la bebé nació en septiembre Por eso había nacido Tenía un mes Sí Porque yo sabía A mí me gusta bautizar a los bebés Cuando ya se sientan Y gatean Porque a mí me gusta disfrutarme la fiesta también A mí me gusta cuando caminan Y me gusta que me quede el vestido como me gusta Entonces yo dije No quita O sea yo no voy a Porque yo veo esas mujeres que bautizan al bebé al mes Y yo digo Y no hace diferencia Señor no Papá Dios no dice Ahí fue el mes No papá Dios no es así No 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 Pero a que yo esté mentalmente más cuerda también Claro Que no esté en esa nube de posparto Entonces yo disfrutarme en mi momento Y fue todo buenísimo el bautizo como tú querías Todo salió bien Gracias a Dios Menos la borrachera después Bueno Es que esa Pero vamos a hablar de esto No habla de que estabas enfermo Si no Abriste un tema con eso que yo te he comunicado hace tiempo Yo no salgo a tomar Porque cuando tengo chamos en la casa Que me están esperando el día siguiente Y tú estás enrotonado Es fastidiosísimo Es fastidiosísimo Porque aparte mi bebé todavía se para en la madrugada A ver Yo soy una tomadora inteligente Yo no llego al punto de emborrachar Cuando ya yo me siento alegre Paro Empiezo a tomar agua Refresco light Agua Refresco light Y eso me equilibra Yo en la noche estaba Pero si llegas al punto alegre Porque yo paso Llego al punto alegre Tomando, tomando, tomando Y lloro No, no, no Yo llego Pero es que depende de lo que tomes O sea ¿Y cuánto tomas? ¿Qué es lo que tomas? ¿Qué te pone alegre? ¿Qué te pone agresiva? ¿Qué te pone peliona? ¿Qué te pone...? Porque hay unas que me ponen así como viperina Entonces yo me tomo lo que me ponía alegre Pasaste por tiempo de research parece Hiciste como que Tengo una vida Vino Red Bull Tengo una vida Yo estoy con Andy Desde que tengo 18 Entonces yo pasé toda mi etapa de rumba con él Ok Probando Y con eso probé Ensayo y error ¿Cuáles me llevaban a discutir? A llorar A traer problemas del pasado Y cuáles me ponían amorosa Cariñosa Y festiva Entonces en eso me voy a quedar ¿Cuál te pone amorosa Festosa Y festiva Para aprender? La champaña me pone bien Vodka Y tequila Ya lo demás Fuera de rango Pero ¿Cómo es esa? Y no con uno Con tres Y una De diez meses Y con un ratón al día siguiente Y un ratón como el que te di ahorita Que fue un ratón distinto Siena tiene ocho meses O sea Todavía ya no duerme corrido Entonces eso es complicado Por eso es que yo ya A lo que eran a golpe de seis de la tarde Yo dije no Yo me tengo que enderezar Ya Y ahí empecé a tomar agua como loca Y refresco ¿Seis de la tarde? Sí porque es que el bautizo Empezó a las dos y media Claro O sea yo a las seis de la tarde Paré de tomar Claro Este Y me empecé a hacer Me sentía bien Yo me acosté a dormir Y yo me sentía regia Y al día siguiente Yo no sé si fue una mezcla Entre la resaca O un virus estomacal Que andando en Miami Pero yo pasé todo ese día vomitando No es un virus O sea ya no Todo el día vomitando Pero mira Era a las seis de la tarde Y me acosté a dormir Así en el playpen de la bebé Estaban mis papás ahí Que me ayudaron Y a lo que me parezca A lo frío Y yo decía Dios mío ¿Qué es esto? Y la bebé Y yo decía No es el food poisoning No, no, no Horrible Pero ya estoy mejor Pero sí es complicado Y ustedes salen de noche de fiesta O sea hay gente Que tú conozcas parejas Que hacen date night Y intentamos a veces Entregarlos Pero en la mañana de pararse Y el chiquito Yo tampoco tomo Cuando él está cerca Mi hijo ¿Tú tomas cuando el chico es cerca? ¿Que me vean tomando? Sí Sí, yo tomo ¿Y tú? ¿Sí? Yo les explico Abril entiende ¿Qué le explicas? Esto es una bebida espirituosa Para cuando seas adulta Más de 21 años Espiritual Todavía no puedes Así como no puedes manejar un carro Esto no lo puedes tomar Muy bien Con moderación Muy bien Pero mira Yo antes de tener a la bebé Yo salía a mis date nights Todos los viernes Era fijo Me tomo tres copas Pero a comer en un restaurante rico Como que relajarme Y conectar con Andy Sí, antes de cien Yo confundo a todas mis hijas Aquí las voy a estar mezclando La gente seguro me va a corregir ¿Y siempre hiciste eso Con los dos embarazos anteriores? O sea también con Abril Después de tener Abril Que estaba grandecita Empezaron otra vez Y sobre todo con Abril Porque yo vivía en Maracaibo Con mi mamá cinco minutos Y yo los fines de semana Le hacía una maletica a Abril así Mi amor Vamos con Bellita Que le hice Bellita A mi mamá Y dormía viernes Y sábado En casa de mi mamá Y Andy y yo Que éramos O sea yo tuve Abril de 26 años Y Andy tenía 30 O sea era como que Salíamos todo todavía Aquí en Miami La cosa al principio Se tornó un poco complicada Porque toda llegada a Miami Es difícil Pero ya Que teníamos un tiempo Cuando nace Luna Y Luna ya tenía como un año Año y pico Empezamos a salir otra vez Ahorita Con cien Ha sido más complicado Entonces mis salidas Ya las estoy arrancando Que ella ya tiene 8 meses Pero son salidas tipo Tercera edad A las 6 y media 7 Para estar a las 9 y 9 y media Y yo acostarla Porque en mi casa ahorita Es de 2 pisos Y la bebé duerme En el segundo piso Ok Y yo tengo como un tema Yo no sé si es como Ansiedad o qué Pero no me gusta que nadie La suba por las escaleras Entonces Luna Se quede abajo En las historias Yo me complico todas Porque ya son 3 Y Luna todavía Es súper activa Y es chiquita Todavía tiene 4 años Entonces El fin de semana Tengo una señora Que me ayuda Una babysitter Para yo poder salir Y hacer cosas Pero Es el tema Que hacen con Luna Mientras duermen a la bebé Y la bebé en el segundo piso Y Luna abajo Porque no tiene sueño Porque tú no les permites Que la suban por las escaleras No quiero que nada Eso es una regla Sí, no Pero puesta Puesta Nadie puede agarrar a la bebé Ni bañarla Ni subirla por las escaleras Ni bañarla No porque se ponen resbalosos Yo estoy segura Que yo la agarro bien Ok Pero hasta que no están más grandes A mí me da miedo Y las niñas dicen Yo no me duermo Mi hijo dice De vacaciones No me duermo Hasta que quede papá Ellas se duermen Las otras niñas se duermen O no Tienen que estar ahí A juro para acostarlas La dinámica es para dormir ¿Cómo hacen para dormir los 3? ¿A los 8 arranca? No, Andy y yo nos dividimos Ok Andy y yo nos Mi casa no es a las 8 En mi casa es a partir De las 9, 9 y media Ok Yo duermo a la bebé Yo subo con Abril y la bebé Yo le doy las buenas noches a Abril Abril está muy grande Ya tiene 10 Ella se pide sus dientes Se acuesta a dormir Le doy las buenas noches Y yo me voy a dormir a la bebé Y Andy se encarga de Luna Le se pide los dientes Y le acuesta a dormir Le lee su cuento Está con ella Listo Y luego él se pasa para el cuarto conmigo Mira, yo voy a traer esto Porque ayer nos estábamos chateando Por Instagram Y ella montó una historia Algo así De que la bebé Estabas hablando de lo de la hora Que no se termina de dormir Y yo le digo Cállate Que yo llego de trabajar A las 11 de la noche Y encuentro a este señor En el sofá Con la bebé De un año y pico Mame, mame Este señor llega a las 10 y media de la noche Yo llega lamentablemente Media hora antes Cosa que trato de resolver Y está la niña diciéndome Papi, 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 papi Papi, papi, papi Me mata Pero bien No se duerme hasta como las 11 de la noche No, mis hijas son de dormirse tarde Luna se duerme como las 10 ¿Y se paran a qué hora de la mañana? A las 7, 7 y media No, son dormilonas Luna se para como a las 8 y media Y la bebé se para como a las Casi 7 y media, 8 Entonces me contaste Que se para a las 2 y a las 4 La bebé sí A las 2 de la mañana Y a las 4 de la mañana ¿A comer? A las 2 a estar conmigo en la cama Yo la meto a la cama Y bueno Pero entonces ella tiene el tema Que yo la pongo en la cama Y me arrimo así Y quito la cobija Para que sea seguro Pero ella se me arrime Y se me monta Entonces tiene que dormir aquí Entonces yo pongo mi brazo Y ya duerme aquí Y yo amanezco con este brazo Así, ¿sabes? Dormido 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 Mira, hablando un poco De la rutina de ir a la cama ¿Qué ha sido efectivo para ti? Para primero sacarlos de la habitación Porque sé que te ha tocado Mudarte varias veces Y en todas las mudanzas Has tenido al bebé Dentro del cuarto Durante mucho tiempo Pero ¿Cuál ha sido Esa rutina que tú dices A mí me funcionó Con abril y abril A partir de tal edad Ya ella duerme sola en su cuarto Sé que con Luna Ha sido todo un proceso Yo no soy buena para eso Mira, yo la rutina que hago Es para que duerman Más o menos corrido Es desde muy bebé Las siestas que las hagan Con ruido Con luz Y la noche Por lo menos a la bebé Cuando ya es la hora de dormir La baño Todas las noches A la misma hora Y se duerme en oscuridad Y se duerme en silencio Con el white noise Entonces ya ella sabe Cuando está en la oscuridad Tiene que dormirme Una tanda más o menos larga Pero ya a raíz de ahí Siempre he dormido Con mis hijas en el cuarto Como hasta el año Por un tema de que Siempre estaba en un tema De mudanza Y porque yo también soy nerviosa Y no me gusta tenerlas En otro cuarto Porque entonces voy a estar Parándome De un cuarto a otro Pero ya cuando las paso A su cuarto El tema Más o menos siempre ha sido De que yo voy Las duermo Cuando ya están dormidas Me voy Y a las cuatro de la mañana Escucho el grito ¡Mamá! Y vienen corriendo para la cama Y se meten en el cuarto Eso ha sido así con Abril Con Luna Y me imagino que con Siena también Abril sola Ya como a los cinco años Ya ella Más nunca Pidió volver al cuarto Y hoy en día Una vez yo Dormí con la bebé Y Andy durmió con Luna Y yo le digo ¿Abril quieres dormir conmigo? No mami Yo duermo en mi cuarto O sea como que Ya se independizó Pero fue un proceso Muy orgánico O sea yo nunca las entrené Ni que las dejé llorar Ni que no te quedas aquí Te apago la luz No Yo como que bueno Métete en la cama ¿Ustedes recuerdan Tú Jessica o Arturo Recuerdan colarse en la cama De sus papás O tratar de meterse? Yo recuerdo una vez A mí no me dejaban montarme Y una vez dormí En la alfombra de piso De la cama Me metí calladita Y como yo estaba aterrada Dormí en la alfombra De piso de la cama Al lado Pero a mí no me dejaban subir Lo que yo sí recuerdo Es que la puerta del cuarto De mi papá y mi mamá Estaba trancada muchas veces Ah claro ¿Por qué está trancada la puerta? Hasta que la abrieran ¿Ah? ¿No te sentabas así en la puerta Hasta que la abrían? Muchas veces sí Pero ya más adelante entendimos Entonces era como que ¡Ihhh! ¡Eco! Pero no, nunca Ellos eran más estrictos con eso Pero Mi hermana y yo ¿Ustedes tienen puerta Ahorita en la casa? Sí, claro Claro Nosotros también Echamos la trancada de puerta Y ponemos un Una tela así En la Claro Tiene como los orificios así Ah claro Entonces uno Pero Bien Mira y Vamos a Vamos a lo que Preguntan mucha gente Y Andy Andy En la relación En nuestra vida Mónica es la que regaña No, yo también Pero ustedes ¿Quién es la persona que Esto es así? ¿Y quién es él? Ajá O sea a mí me dicen ¿Pero vas a buscar al varón? No Ya tengo Él se cree parte de la pandilla ¿Cómo lo ven? Él se cree parte de la pandilla Ah La pandilla Mis tres hijas Y él Ok O sea yo soy la que disciplina La que pone las normas Él claro A veces la regaña también A veces pone disciplina A veces le sacan la piedra A él también Pero normalmente Él es más permisivo Yo estoy más con la dinámica Del día a día Sí Entonces claro Él llega y es juego Y es esto y lo otro Y es huachafa Yo tengo que ser Good cop Bad cop Y no te pasa a veces Que de repente Tú pones límites O pones ciertas cosas Y él los rompe Tienes aquel Y Tienes eso Con la más grande sobre todo Porque las pequeñas A veces no entienden Ese tipo de cosas Pero arranca el juego Pero papi Quiero ahorro un regalo Y hazlo conmigo Para que no haga con ella El regalo Que no hay por ahí Sí pasa Sí pasa Este Con regalos O pasa Con una chuchería Con un dulce O sabes Que ya yo le di algo Entonces ya comiste suficiente Ya nomás Y Andy no sabe Andy llega Y ellas van Ay papi No me das Y no se resiste Aparte Luna está en esa edad adorable Que te abre los ojos así Te mira con los ojos así brillosos Se derrite Mira Voy a empezar con esto Como para entender un poco Porque cada familia Tiene como una dinámica Yo creo que una de las cosas Más complicadas Para con los hijos Tengan la edad que tengan Es empezar a poner límites Y a decirle No a las cosas Es decir No va a haber hoy No sé Chicken finger para comer O no te voy a dar el iPad Por ejemplo El tiempo del iPad Se cerró ¿Cuál es tu mecanismo De el no Y que el no Se respete? Eres del no Y si no te escucha Porque a veces uno dice Es que mi hijo no me escucha Yo le digo Apaga el iPad Apaga el iPad Son tres horas Apaga el iPad Y el niño no apaga el iPad Porque él no lo quiere pagar Y uno dice Es que no me escucha No me escucha ¿Qué dinámica utilizas tú Para que tu no Y tu límite Se cumpla? Hablamos al principio De que yo soy nerd Y todo lo leo Y todo lo investigo Hasta me he asesorado Con personas que se especializan En todo el tema De crianza respetuosa Desde Mira yo hice un taller Cuando yo Acababa de tener abril Eso fue en el 2011 Que el internet Ni siquiera El internet estaba Pero o sea Las redes no están Como hoy en día Que sigues a cuanta cuenta hay Y modo mamá Vida Gaviria Hizo un taller En Maracaibo Y yo fui O sea Yo desde siempre aprendí Y entendí Que había que explicarle El porqué de las cosas O sea Como que no nadie Ya Desde siempre Les he explicado El porqué No pueden hacer algo Sin subestimar De que son niños Y no me van a entender O sea Y eso me ha ayudado ¿Cuál es la respuesta Que tú dirías Al tema del iPad? Al iPad lo hago mucho Con Luna Yo he intentado Pero ¿Cuál es tu argumento? Claro con Luna Porque Luna Entró Nació en una generación Ya que está demasiado Con abril todavía Lo pude como estirar Esa arruga mucho más Con Luna yo le explico Y le digo Mi amor Tú sabes que si tú ves Mucho iPad Ya no vas a ser tan inteligente O sea No vas a poder pensar igual Te van a doler los ojos Y mamá te quiere cuidar Mami Yo le dije Cinco minutos más Y lo apago Ok mami ¿Cuánto tiempo da? Yo le dejo Una hora al día Estamos en eso Una hora Por el programa Empezamos a bajarlo A veces soy un poco flexible Yo también Están en el carro Están fastidiados Mira en el carro Vean más cosas Pero tú sabes que ella solita Ha aprendido Por ejemplo Yo desde chiquita He sufrido como de motion sickness Como que me mareo rápido Y mis hijas son igual a mí Entonces cuando hemos estado En paseos Y ven el iPad Vomitan Siempre Entonces la sensación De vomitar es horrible Entonces ya yo lo he agarrado Tú sabes que si ves mucho iPad Vas a vomitar Porque te vas a marear Porque los ojos te van a doler Entonces ya ella misma Se autorregula Hay veces que hay resistencia Pero También creo que también Es personalidad de los niños Puede ser Pero no me ha costado tanto Ellas saben que cuando digo No es no ¿Por qué? Y no es firme ¿Por qué tú no es firme? Porque no lo doblego O sea Yo le digo Mi amor Tú puedes llorar Si te haces sentir mejor Pero no porque llores Voy a dejar de hacerlo Y yo te puedo acompañar Si lloras Pero tú eres la que la vas a pasar peor Porque lloras Te salen mocos Te duele la cara Estás sufriendo Porque estás llorando Y al final No te lo voy a terminar de dar Podemos hacer otra cosa Puedo ponerte una película Podemos pintar Le doy opciones Y eso mismo Eso me ayuda No funciona siempre Pero la mayoría del tiempo Me funciona Yo quiero que agarren esto Y agarren datos Y que lo anoten Si tienen chamos Porque es súper importante Primero ella anticipa Lo escucharon En cinco minutos Se apaga el iPad Y lo está anticipando Segundo Le dice que Le valida la emoción Te puede dar rabia Te puede estar triste Puedes lo que tú quieras Pero la decisión Que es su trabajo Tomar decisiones Es no Y no la va a alterar Y la tercera es Si tú quieres Yo te acompaño Y yo estoy aquí Para que no te sientas mal Y no lo dejas sola Esas tres cositas Son súper importantes Así que agarren datos Porque son buenísimas Porque a veces es como que Ya, dame el iPad No más Es como si tú estás viendo Una serie y me la pagan Te mato O sea, no Avísame para yo Mentalizarme Que ok, o sea Me falta poquito Me falta poquito Si quiero ver otra cosa O pongo pausa esto O sea, tratarlos como personas No porque son niños Los vas a atropellar ¿Y cómo vas con la comida? La comida es No, con la comida Que no hable de la comida Yo la odio Yo cada vez que veo las historias Es que la comida es ella Yo la odio Yo sé Pero mira con Luna Es complicadísimo Luna es súper picky eater Por eso Claro, pero yo vi todo Tu baby let winning De Luna también Desde que nació Sí, pero y después O sea, Luna tenía tres meses Y ella abría el agua Así, así Ya agarraba así Y decía agua Mira, me fue muy bien El primer año de baby let winning Y de a lo que cumplió dos años Eso ha sido Sí O sea, porque yo fui muy estricta Con el baby let winning Entonces yo tengo mi teoría Que no está validada Con el de Luna Y solo mía Con el de Luna ¿Y el de Abril? No sabía que era eso Entonces fue más tradicional Y le introduje finger foods Como a los nueve meses Ok Y abrió el comer de todo Con Luna fui como demasiado estricta Con el baby let winning Me trajo muchas cosas buenas Luna es extremadamente habilidosa Con las manos Su parte motriz Ella O sea, como que Con sus manos Desde muy chiquita Te arma torres con legos O sea, como que se Todo es como Ella es muy hábil Pero se volvió súper maniática Con las texturas Porque para hacer el baby let winning Todo lo tiene que poder agarrar Y casi nada es como mojado Y no le No le introduce tanto a la cuchara Como debí Entonces Si bien sabe bien agarrar Sus cubiertos y todo Ella naturalmente Prefiere cosas que son secas Que son fáciles de agarrar Que son Entonces, por ejemplo Un pollo guisado No Tiene que ser pollo seco a la plancha Tiene que ser Un nugget del air fryer Carne al grill Sin salsitas O sea, es maniática O sea, lo más mojadito Así que se come Es una pasta Pero tiene que ser con Salsa pomodoro No le gusta el queso derretido Porque es elástico O sea, es como que Es temática con la comida ¿Y qué haces? O sea, estás como que Se come Como dice Mónica ¿Se come porque lo cociné? No, yo Trato de amoldarme un poquito A lo que a ella le gusta Pero le voy introduciendo Las cosas Poco a poco Mi amor, pruébalo Si no te gusta No te lo tienes que comer Pero tú confías en mamá Tú confías en mí Entonces le hablo chiquito ¿Tú confías en mí? Me dice sí Ok, una prueba No, gracias Entonces a veces me dice que sí A veces me dice que no Pero así he logrado Que coma algunas cosas Pero no me voy Yo también siento eso Porque no hay que darle Obligar a los niños A comer lo que no quieren No, porque entonces agarran Rabia Entonces rechazo Tal cual Eso es verdad Lo que dicen ellos Tienen toda la razón Yo a veces me equivoco Pero ya con los niños más grandes Con los más grandes, sí A mi sobrino una vez Y luego yo no sé Si lo conté aquí Si no lo conté Lo voy a contar Yo no creo que lo contaste A su papá Ok, al papá A mi hermano No se lo debe haber contado Él no se quiso comer Un pasticho O algo así Que yo puse en la noche Porque había Pero no era porque No le gustaba el pasticho Era porque habían comido Chuchería Y no tenían ganas De comer cosas chéveres Entonces yo le digo Bueno mi amor Si no te lo quieres comer No te preocupes Dámelo de una vez Yo lo guardo en la nevera Y te lo sirvo de desayuno Y se lo puse de desayuno Y el pasticho El cual se lo comió En el desayuno Y después se comió las panquecas Pero se las comió después O sea, tampoco Yo soy Ya Le entra una cosa Desde 1800 No, pero Yo no creo que está mal Hay distintas maneras De hacer esas cosas Y los niños a veces también Por ejemplo Yo no soy de obligarlos A terminar la comida Porque eso es un error Muy grande que hay De la época de nuestras abuelas Y te empiezas tú A desregular Tus señales de apetito y saciedad Y por eso luego de adultos Comemos por gula Porque nos enseñaron A limpiar el plato Entonces yo Entonces yo Ese instinto Muy primitivo Del niño De que estoy full No quiero más Yo se lo respeto Ahora Si me dicen No quiero más Pero quiero la chuchería Entonces no es que no tienes hambre Es que tú quieres eso Entonces no Si tú tienes hambre Es importante que te comas esto Que te va a ayudar Que es saludable Que no te va a doler la barriga Yo nunca enfoco el tema De la alimentación Con un tema estético Para nada Todo es un tema de Eres más inteligente Vas a tener más fuerza Vas a brincar más alto Vas a tener más energía No te vas a enfermar Para que lo entiendan así Y ya después Cuando estés satisfecho Entonces yo te doy lo otro No es si te comes la comida Te doy la chuchería No es como la manipulación Sino que entiendan Que hay prioridades Y que se le tiene que dar prioridad A lo correcto Y lo demás Que es divertido Porque tampoco me gusta Ponerle una connotación Mala buena a la comida Sino prioritaria Entonces viene después ¿De dónde salió Las ganas de estudiar Tan detalladamente? Desde chiquita soy así Siempre eres así Siempre soy así Es como un acto Te provoca Me provoca Es alemán Me encanta Me encanta Me encanta estudiar Y lo que no entiendo Trato de entenderlo Y si conozco a una persona Y no entiendo a la persona Trato como de estudiar A la persona también Soy curiosa Entonces como que ¿Y lo agarraste de tu familia De tus padres? ¿Dónde salió eso? O sea, todos somos así De tu familia No, mis padres no son así Mi hermano es así también Pero mi papá y mi mamá No son tan así Al punto que Mira, cuando yo estaba Más chama Adolescente Tuve mi primer episodio Como de No fue de ansiedad Pero fue un episodio Y lo recuerdo Vividamente Porque yo tendría Como 12 años Y fue la primera vez Que yo tuve un episodio Muy corto De desrealización Que es como Este es entre desrealización Y despersonalización Que yo me veía Que yo me veía al espejo Y yo decía Como que Es como Empieza con una crisis Como existencial Y yo decía ¿Qué es esto? En esa época Ni Google Ni nada Y yo le llegué a mi papá Con un montón de preguntas Y mi papá dijo Dios mío Esta niña ¿Qué le respondo? No entendía Eso se me fue solo Más nunca me pasó Y me volvió a pasar Ya entrando en mis 20 Cuando me entró de verdad Como una crisis De ansiedad existencial Y esa sensación Me agobió tanto Que yo me aboqué A estudiarla A entenderla Porque fui a terapia Y la persona Que me estaba Haciendo terapia No Tú puedes ser Un psicólogo Pero de repente No estás experto En todas las ramas O no sabes Cómo explicarlo Y yo le explicaba Qué era lo que yo tenía Y le daba las fuentes Entonces así me pudo ayudar Me cambié después Pero siempre ha sido así Y eso me ha ayudado A mí muchísimo En todas las etapas de vida También con el tema De alimentación En la adolescencia Yo me puse a inventar Con dietas locas Random que veía En una revista Me ponía a inventar Y yo dije Esto me hace daño O sea A los 16 años Entonces dije No, yo tengo que aprender Cómo es la manera correcta De comer Para yo no caer En un trastorno alimenticio Para yo entender Me acuerdo que me vi Como con 6 nutricionistas En Maracaibo Y yo decía Este no me gustó Porque me dijo Esto no tiene sentido Esto no tiene sentido Me fui para la librería Y con mis ahorros Porque yo era comerciante Yo hacía postres Vendía, ahorraba, tal Compraba libros Y revistas de fitness Americanas Que en ese entonces Les importaban Entonces entre las revistas Y los libros Yo así Fui formándome un criterio Y entendí Que cuando uno tiene conocimiento Toma mejores decisiones A mí no me gusta improvisar Claro Esto no tiene nada que ver Con la paternidad Pero después de escucharte así Tú le hiciste Background check up A Andy Weplash Tus objetivos Tus metas Tus audiencias Y crean tu marca Desde cero No pierdas más tiempo buscando Ellos son el equipo Que necesitas para crecer Síguelos Arroba Weplash En Instagram Donde siempre están dando datos Y contenido súper útil Súper importante Como es el podcast Refresh de Maggi Andale pues El miedo Ajá Arreglate un poquitico aquí ¿Por qué? Flaquito Te ves de un bonito Es que no hay nada Como tener la luz perfecta El sonido controlado Los fondos maravillosos Lu ¿Puedes arreglarle un poquito Esta luz de aquí? No, tienes razón Y eso que tiene Gravity Tiene un espacio Que se puede convertir En cualquier cosa Que necesitas No tienes que ser fotógrafo O tener podcast Tú puedes hacer Lo que necesitas Lo que quieres En este espacio Si quieres llevar Tu contenido a otro nivel Porque eres creativo Este es el lugar Aquí tú puedes dictar Una conferencia Hacer tus videos Para social media Hacer un live Y mucho más Para más información Visita www.gravity.com Y habla con ellos Gravity Gravity Y desde este mes Llegó a nuestra casa BX Power Que es una plataforma Vibratoria Y es la plataforma Vibratoria Número uno del mercado Y con su nueva tecnología A través de la vibración Transmite contracciones A los músculos Más rápido Que cualquier otro tipo De ejercicio Y es súper cool Porque puedes hacer Muchísimos ejercicios Hay como 200 posiciones Que puedes hacer Sobre la máquina Y potenciar En tan solo 10 minutos Es como si estuvieras Haciendo una hora De gimnasio Nos canta la tecnología Por eso lo estamos haciendo Hay que tener 10 minutos Para hacer cosas Y te trae Muchísimos beneficios Como son Por ejemplo Vas a perder peso Y ganar masa muscular Vas a eliminar Las celuletas Vas a mejorar La circulación Alivia también Los dolores musculares Las articulaciones Tonifica la piel Aumenta la vitalidad Y ayuda a eliminar El estrés Así es Es súper versátil Lo puedes meter En cualquier lado Súper planita Cabe debajo de la cama Quiero decirles Que si están aquí En la ciudad de Miami Pueden acercarse Por su tienda Te invitamos A la carreta De la 87 avenida Y la 40 calle Southwest 8510 Bird Road Miami, Florida 33155 Envíos gratuitos A todos los Estados Unidos También envíos a Canadá Y garantías Para toda la vida Y usa el código Mónica Porque con este código Llamando al número De teléfono Que estás viendo Aquí en el banner 305-290-2061 Te van a dar 100 dólares de descuento Utiliza el código Mónica Ya lo sabes El número 305-290-2061 VX Power Tienes 10 minutos Yo tengo 10 minutos Y todos tenemos 10 minutos Para nuestra salud Haz VX Power Desde ya Miren yo estoy súper feliz O nosotros estamos súper felices De poder compartir con ustedes Este nuevo aliado Que tenemos En Bajo Este Techo Porque es una solución Para muchas familias Que tienen bebés Tienen niños Tienen adolescentes Que necesitan atención médica Cuidado especial De un day care Y ya sea durante Las horas de la mañana O durante todo el día De 7 a 7 Y que estamos buscando Alguien que esté Confianza Fuimos a revisarnos Nos encantaron Las instalaciones Nos encantaron Las personas Las nurses La otra parte importante Es que está cubierto Por el seguro Por cualquier tipo de seguro Puedes mandar Tus niños Que tienen dificultades médicas Allá Para que lo guiden Como tienen que ser Si tú tienes un niño Con diabetes Por ejemplo Que tiene que ser chequeado Inyectado durante todo el día Si tienes un niño Con traqueotomía Si tienes un recién nacido Y tienes que volver a trabajar Y acaba de salir De unidad de terapia intensiva Y necesita cuidados especiales Este es el lugar Está en South Miami Tiene personal Súper capacitado Se llama Stronger Steps Es un Un Pipec Lo que llaman aquí Un Pipec Un Day Care médico Lo interesante es que Hasta buscan los niños Porque el estado Va a hacer Que si estás trabajando Va a agarrar el autobús Va a buscar a tu niño Traerlo y llevarlo De 7 de la mañana A 7 de la noche O sea Una solución fantástica Desde recién nacidos Hasta 21 años Están en South Miami Y este es el número De teléfono 305-964-5971 Les prometo que la semana que viene Nos vamos a morder uno aquí Uy, como me provoca Tú eres un alemán Y tú sabes lo que es un tequeño Porque en cualquier fiesta Que se respete O en cualquier matrimonio Que se respete Tiene que haber tequeño Si es venezolano Y si tú ahora estás sentado Escuchando eso Diciendo Ay, yo quiero uno Y me provoca uno ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Meterte en www.tequmuch.com Y ordenar ya tus tequeños Para que en el próximo Bajo este techo Te sientes a comer tequeños De paso hay unos que son divinos Que son chiquiticos Que son como unos bocaditos Así que los llaman Tequepop Oh, son divinos Y como cuando muerdes Eso está todo el quesito Así por dentro No, esto es tradición Amor, familia Eso hay que tenerlo Así que Aparte tienen otro tipo de productos Tienen cakes Tienen tortas también Tienen ponqué Cosas muy, muy, muy deliciosas Y tienen envíos A todos los Estados Unidos Así que Se me hizo agua la boca Entra ya a la página www.tequmuch.com O síguelos en Arroba Tequemuch US Para que disfrutes Los mejores tequeños Calientitos Ricos Para que celebres la vida A punta tequeño ¿Tú le hiciste Background check up A Andy? No necesité No necesité Porque Andy Dios mío santo Esta mujer Pero mira Mira La mejor amiga de mi hermana Es la hermana de Andy Ok Este Entonces Mi familia conoce a la familia Andy Yo sabía quién era Andy De hecho Yo una vez En Arroba En un viaje Yo fui con mi familia Y estaba en un supermercado Todo el mundo va para el mismo supermercado en Arroba Y lo veo venir Él tenía novia en esa época Y yo soy la persona Yo soy más correcta que un Yo si Alguien tiene novia Yo ni miraba Nada Pero yo lo vi pasar Y yo dije Algún día Andrés Ordóñez Y seguí de lado A seguir Más nunca Tres años después Él me invitó a salir Y yo nunca hice ninguna movida de nada Pero yo ya lo tenía Así Y ella no te hizo ninguna movida Pero lo tenía Pinchaíto Boca abajo En su casa Y de todos los Corazoncitos Y todos los días hay que El poder de la visualización Tú sabes que yo le hice una carta Al niño Jesús Cuando hice la comunión Yo lo conté en las historias una vez Yo cuando tenía Nueve años Diez años Yo siempre he sido muy romántica Desde siempre O sea como que enamorada del amor No sé qué Mi papá era súper estricto conmigo Porque me tuvo de veintiún años Y me decía Tú no puedes tener novios hasta los dieciocho Eso solo puede ser conmigo ¿Y tu mamá cuántos tenía? Mi mamá cuando me tuvo también Veintiún Y ellos estudiaron juntos en el colegio Entonces Yo como que siempre Fui como que Yo no era de tener novios Sino The real one Cuando ya encontrara a la persona Tal Entonces yo No me explico por qué Porque Abril no es así Abril no es nada De estar pensando en eso Cuando nos preparaban Para la comunión en el colegio Nos mandaban a hacer A llenar un librito Que era para papá Dios Y dentro de ese librito Tenías que colorearlo Y ponerle tus deseos Y las cosas por las que le agradeces Y un regalo de comunión Y tenía varias líneas Entonces yo allí le pedí Me hice para los pelos Le pedí Bueno yo solamente te voy a pedir Que desde ya Cuides Al niño con el que yo me voy a casar Que no le pase nada Que no se le mueran los papás Que siempre esté bien Que no se enferme Lo único específico Que te voy a pedir Es que por favor Se llame Andrés Me gusta mucho ese nombre Mentira Yo guardé ese librito Cuando Andy me pide matrimonio Yo fui novia del 9 años Yo le regalé ese libro a él Y mi suegra Bueno por supuesto Pero si Por eso es que yo creo demasiado En el poder De la mente Si de visualizar tus cosas Y de ser determinado Como tocaste un poco el tema De que tus papás Tenían 21 años Cuando te tuvieron Yo no sé si eso es visualizar Esto ya es otra conexión Ella es bruja Otra conexión No no es bruja Sino tiene muy abiertas Ciertas inteligencias Emocionales Emocionales Y este que es escáner Ya te veo Ya te veo Fueron papás súper jóvenes Súper jóvenes Fuiste una niña No creo que haya sido Una niña de dolor de cabeza No tremenda Porque obviamente Más bien eras como Viejita prematura No yo fui muy viejita prematura Aparte que Si mis papás tenían 21 Ajá Mis tíos Los hermanos de mi papá Por ejemplo Tenía Uno tenía 11 Otras tenían 19 Otras tenían 22 Eran niñitos también Mi abuela Mi nona La mamá de mi mamá Tuvo a mi mamá de 19 O sea como que toda mi familia Es súper joven 40 wow Entonces yo Crecí rodeada de adultos Entonces Y yo fui la primera nieta Pero adultos jóvenes también Súper jóvenes Entonces yo Para mí mis tíos son mis amigos Claro O sea Mis tías son mis amigas Mi tío El que me lleva 11 años Es como un hermano mayor O sea me alcahueteaban Me llevaban Me traían En las reuniones O sea como que yo Siempre estuve rodeada De mucha gente Joven Pero lo suficientemente adultos Como para yo madurar Pero igual jóvenes Como para yo divertirme Entonces Eso me ayudó a mí A madurar muy rápido Y siempre fui obediente La crianza La crianza de la época De nosotros Era una crianza Diferente Con todo Y que mis papás Obviamente son de Una generación distinta A la tuya Dos o tres generaciones Distinta a la tuya Pero No tenían El grado de instrucción No Que por más básico que seas Tienen los padres De hoy en día Ni esta cosa de crianza Consciente Ni toda la neurociencia Ni todo eso ¿Qué recuerdas De esa crianza De tus padres Que eran de paso Súper chamos Con tres niños Ok Que tú digas Esto que hicieron Mis padres Fue un hit Y yo a mis hijos Lo voy a repetir Porque quiero que mis hijos Tengan No sé Estos mismos valores O este tipo de educación O esto Lo voy a hacer igual Y qué cosa tú dices Jamás ni nunca Y esta semana Yo toqué sobre todo El tema de la chola Y la chancleta Porque cuando hablamos Con Scarlett Salió La chola Y la chancleta Y yo soy De la generación De la chola Y la chancleta Pero oigo mucho A la gente decir En la calle No es que a mí Me dieron con correazo A mí me dieron esto Y yo soy una persona Normal y corriente Eso me parece Que tiene sus secuelas Decirte que Lo que no repetiría El tema De la autoridad Era una educación Como mucho más autoritaria No porque no Y si ellos Cometen un error No se disculpaban Yo cuando pierdo La paciencia Que la pierdo Yo me disculpo Le digo No mi amor Nadie te puede alzar la voz Ni yo Perdóname Perdí la paciencia Y es mi culpa Porque estoy agotada No es tu culpa O sea como que yo Me pongo a un nivel Y no es que Dejas que es fácil Es hacer eso Pero lo hago Porque es lo que a mí Me hubiese gustado Que hicieran conmigo Conmigo eran mucho Más autoritarios O sea en tu casa Por ejemplo Tus papás decían Porque lo digo yo Había algo de eso Y hasta ahí llegó Y listo No hay tu tía Si no hay tu tía Este Mi papá era bien estricto Entonces Claro la edad también Era más estricto tu papá Que tu mamá Si mi papá era más estricto Y quería decir tu papá Cuando tengas tus hijos Me vas a entender Había frases así Claro por supuesto Por supuesto Mi mamá también Ya verás cuando seas mamá Me vas a entender Claro hay muchas cosas Que entendí Hay muchas cosas Que hago diferente Para no repetir Ciertos patrones Pero ellos eran Demasiado jóvenes también O sea como que Y no tenían las herramientas Que tengo yo hoy en día Ahora Cosas Que si quiero repetir Este Por ejemplo A mi papá Cuando yo fui Empecé a entrar En la adolescencia Él siempre fue muy franco Conmigo También porque Él estaba muy joven Y tenía todo muy fresco Y él me explicaba Cómo son los hombres A esa edad Qué hacen las hormonas Qué es lo que buscan Qué es lo que puede pasar Si llegas hasta cierto punto Qué pasa si tomas Qué pasa si estás solo en un carro Qué pasa si Sin pelos en la lengua O sea como que Cosas que tú dices Y eso me ayudó a mí Desde muy chama A poner límites ¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad fue eso? Como a los 16, 15 años Yo desde muy chama Entendí A poner límites Y gracias a eso Yo nunca tuve que pasar Un momento desagradable Porque yo ponía un parado Rápido Yo era súper jodida O sea Yo no permitía Que nadie pudiera tener Mi nombre en su boca Como que yo sabía Qué hacer Qué no hacer Hasta dónde llevar las cosas O sea como que Con quién estar Con quién no estar Quién es una buena compañía Quién no Quién es una buena influencia Quién no Quién quiere mi bienestar Quién se quiere aprovechar Como que Me empoderó muchísimo ¿Sientes que pasó lo mismo Con Jessica Y con Arturo Por ejemplo Lograron Porque Aunque estamos criados Bajo las mismas reglas Bajo las mismas normas Y son los mismos papá y mamá Cada niño es diferente Y a veces el mensaje Entra perfecto en uno Y tú dices Pero si lo hice igualito ¿Qué pasó aquí? Sí Creo que fue 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 muy similar Porque además Mi hermana veía Mi ejemplo Y yo soy una persona También muy expresiva Todo lo digo Todo lo explico Yo cuento todo O sea Yo es una cosa que yo Eso sí En mi casa siempre hubo Una comunicación muy abierta Yo el día que perdí Mi virginidad Se lo dije a mi mamá O sea Con Andy Y le dije Mami Tal Llevame al ginecólogo Y mi mamá quedó Y que Y yo estaba grande Yo esperé Pero no me dio pena Yo no tenía como esos tapujos Nunca me amenazaron Nunca tuve como Como un miedo De decir las cosas Que eso es algo Que también quiero replicarle A mis hijos Si yo cometí un error o algo Por mucho de que Siendo más chiquita Fueron estrictos Y todas estas cosas Ya de grande Yo tenía como esa libertad De decirle las cosas A mis papás Este Mi hermana también Yo soy un poco más rígida Que mi hermana En ciertas cosas Pero eso siempre es así Con la primera La primera siempre es como más Siempre es más estricto Más disciplinado Con la más grande Que eso es algo Que yo he tratado De no hacer tanto Con Abril Abril va para 11 Y aquí el tema sexual Y aunque tú dices Que ella no está tan metida Todavía en esto Aquí el tema sexual En los colegios Y a las 11 ya Arranca ya Ya mucha Mucha cosita Ya No mija No ve TikTok Yo tengo nada prohibido Las redes sociales Para Abril todavía Ninguna Ninguna Ella tiene su iPad Sin redes sociales Sin Safari Ok Sin Safari Sin Safari Ella no puede googlear Nada Ella tiene YouTube Kids Este Ella tiene YouTube En el televisor Tiene YouTube En el televisor No en el iPad En el televisor Que ella lo puede En el iPad A ella más que todo Le gusta dibujar Tiene YouTube Kids Que todavía puede conseguir Ciertas cosas Y lo que más hace Ella en el iPad Es hablar con las amigas En iMessage Ok Es lo que sí le permito Pero no tiene redes sociales Y yo le he explicado a ella ¿Por qué? Yo le he explicado a ella Que hay hombres Que se hacen pasar por niñas Que tratan de engañar Y hacerse amiguitas Y quitarte información Y que hay enfermos Que se enamoran de las niñas Y les hacen cosas feas No le doy mucho detalle Pero sí le explico Y ella no me lo pide Ella entiende ¿Por qué quitaste el YouTube? ¿El YouTube quitaste por qué? ¿Por qué te besé mucho? Porque es que no Porque yo no sé En YouTube es un abanico muy amplio Ella puede accesar Información ahí Nosotros le tenemos Solo YouTube Kids En su celular Porque nos cuesta controlar A veces la computadora Del colegio Sí, no Mira Entran y juegan cosas Del colegio Y dicen Concha Pero conmigo agarran Ellos todavía no Tú no vas a poder Controlarlo todo Pero yo trato O sea Yo veo a veces Que hay amigas de Abril Que ya tienen teléfono Que tienen TikTok Que tienen A mí me da pavor Sobre todo porque yo trabajo en esto Y yo veo el tipo de gente Que está en las redes sociales Hay mucha gente buena Pero hay mucha gente mala ¿Juegan videojuegos? ¿Tiene videojuegos? Juegan con su papá Ok Porque nosotros somos De la generación de Nintendo Yo juego Nintendo Me encanta Entonces como que es Lo que hacemos en familia Y nos encanta No en el dispositivo Sino en casa En la casa Ella tuvo una época Que estaba pegada Con el Roblox Ok Y a mí me tenía eso Muy mortificada Porque yo sé que puede Entonces Lo quitamos el Roblox Yo le expliqué Todas las cosas que pasaban Y ella misma Lo dejó Y se lo borramos Entonces ella de verdad Que lo que hace Es cosas muy de su edad Ve mucho Netflix O sea ve series Es lo que más consume Pero redes sociales Yo le dije que por lo menos Va a estirar la ruga Hasta los 13, 14 Y ese abordaje ¿Y ese abordaje de la parte sexual Ya empezaste con ella En cierta forma O todavía no ha hecho falta? He ido empezando Muy poco a poco Cuando me dice Está muy chiquita Le digo No, pero ¿qué prefieres? Que se lo explique una amiga Ah, porque a él le da más cosita Entrar a hablar del tema Sí, a mí Yo no Porque yo sé cómo abordar Mira, yo le mostré a Abril Cuando yo estaba embarazada Un video de un parto De cómo es un parto O sea, yo siempre he sido Como muy abierta Sin dar demasiado detalle Pero sí es un tema Que nos ha dado Como un poquito de Claro, complicadito Complicadito Porque entonces yo no sé Qué información manejan las amigas Lo que yo siempre le digo a ella es Tú no hables con tus amigas Lo que nosotros te explicamos acá Porque en cada casa Enseñan algo diferente Es diferente ¿Droga? Ah no, ella sí está al tanto De las drogas Está al tanto Y sabe que son malísimas Y que con eso no se experimenta Aparte ella es súper estricta O sea, ella ve a su papá Que a veces se fuma un habano Y eso es Bueno, el sermón que le viene a Andy Es de cuatro horas Se tiene que esconder O sea, ella es con eso Sí se lo hemos explicado Hace unos programas Cuando hablábamos con Israel Salió el tema De contarle a tus hijos Si tú habías probado O no habías probado No, pero yo no he probado Tú no, tú eres como yo No, yo soy puro alcohol Ok Más nada Entonces yo ahí Yo no tengo Por ahí no puedo Como que Como que Claro, pero vas a contar tu experiencia Sí, pero sabes que aparte No es que No es que Yo vaya a juzgar al que lo hace ocasional Por ejemplo Con el tema de la marihuana Pero a mí me da terror Porque uno de los efectos secundarios De la marihuana Es despersonalización Y como eso es lo que a mí me da Cuando tengo un episodio de ansiedad Es que ni me atrevo Entonces desde siempre Le he tenido Pero eso lo aprendí Leyendo sobre la vaina Cuando yo veía Que la gente estaba Empezando a experimentar Y que hay que probar Y dije Efectos de la marihuana Te quedé No, gracias Paso y gano Y tú dices No, ya paso y gano Y ya todo lo demás me da terror Eso sí que no me atrevo No, no, claro Mira Recuerdo una de tus historias En algún momento Que hablabas de que A ti no te gustaba Mostrar los tantrums Y mostrar las pataletas De tus hijos Y montar que tus hijos Porque los hijos de Sasha No son perfectos Sí, no, también hacen pataletas Eso lo dice también 30.500 veces Pero ella no expone A sus hijos en eso Y traigo este comentario Porque yo el otro día Estaba grabando No una pataleta Cuando comenzó Una pataleta Y yo no paré la grabación Dejé, la tranquilicé Le dije que no podía Agarrar las servilletas Le quité las servilletas Y le dije No, las servilletas No se agarran Y la mujer entró en crisis Porque yo no la dejé Agarrar las servilletas Y mostré El proceso En el que yo calmaba Con el que yo aprendí A calmar las pataletas ¿Cómo hace Sasha Barbosa Para calmar las pataletas De sus hijos? Bueno, yo trato de aplicar Lo que aprendí Que es acompañarla Bajarme a su nivel Validarle lo que ella está sintiendo Entiendo que está frustrada Esto que está sintiendo Es demasiado fuerte Y no sabes cómo manejarlo Yo también a veces me pongo así Yo te voy a acompañar un ratito Para que te vayas calmando Poco a poco A veces trato de anticiparme A las pataletas Para que no sean tan frecuentes Porque ya yo sé más o menos Por dónde viene una pataleta O si está cansada O sea, a veces uno más o menos Puede medirlos Pero a veces son inexplicables Entonces lo que trato de hacer Es acompañarla y abrazarla Normalmente cuando la abrazo Se le baja muchísimo A veces a uno lo agarran atravesado Cansado Trasnochado De mal humor Y uno explota con la misma pataleta Y estamos las dos Haciendo una berrincha al mismo tiempo Me ha pasado también Y no es tampoco Que cuando tú dices Ya cálmate Te entiendo No sé qué Nadie nunca en la historia de la humanidad Se lo digo a mi esposo Cada vez que yo me molesto Me dice cálmate No me digas que me calme Porque es que me voy a por el peor Nadie en la historia de la humanidad Se ha calmado Porque le digan cálmate Nadie Nadie Mira ¿Cuánto hay peleas entre ellas? Porque nos está pasando eso ¿Cuánto hay peleas? ¡Eso es mi juguete! ¡No! ¡Yo quiero ver el programa! Estamos empezando ahorita Apenas a tener discusiones Porque Abril es muy De verdad Tiene un carácter muy suave Y Luna es una niña Que desde muy chiquita Ha tenido mucha sensibilidad Y empatía Entonces eso hace Que ellas dos Se la lleven muy bien Pero ya Luna está entrando en una edad Sobre todo con la llegada de Siena Que ella quiere llamar Un poco más la atención Entonces si Abril Está haciendo algo divertido Ella también quiere Si Abril tiene un juguete Ella también lo quiere Entonces a veces Abril Lo maneja bien A veces yo tengo que intervenir Pero a veces vienen por ahí Las discusiones Pero no empiezan Por ejemplo ¿Puedo hablar de ti? Y después tú dices Que si no Si, si Ok Hay veces Cuando por ejemplo Mark está jugando Con sus carros Y llega Clio Y ella decide Que justamente Quiere jugar Con sus carros Empieza la gritería Porque él le dice ¡No! No sé qué Y la niña empieza Y tiene un grito Muy 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 Alto Y obviamente Pero creo que Porque es un tema De la ¿Cuántos años Se llevan ellos dos? Seis Seis Igual que Abril Y Entonces ahí yo digo Ya va Pero ese juguete Este Mark Y también aprendimos Que ya va Este es este Mark Si yo no soy con eso O sea Yo no es de que Ay tienes que compartir No Los niños no aprenden A compartir Como hasta los 5 o 6 años O sea no se les ha desarrollado Esa empatía de Ah vamos a compartir O sea como que A veces Luna lo hace Y es wow Que lindo Pero al niño Inatamente le cuesta Y al mismo tiempo Yo también respeto Si una cosa es de Abril Es de Abril Y si una cosa es de Luna Es de Luna Como que no es de Porque a mí eso me chocaba Cuando yo era chiquita Que me quitaban algo Para dárselo a la otra Tienes que compartir Porque no compartes tu teléfono Claro exacto Y porque no compartes Sabes Uno no comparte ciertas cosas de uno Entonces Yo no le impongo cosas a los niños Que no me impongo a mí misma Mira Una de las pataletas más grandes Que me hizo a mí Abril Que la recuerdo Que no me hizo muchas Porque Abril Como te digo Es muy Fue en Venezuela Y fue porque estábamos apurados Saliendo a casa de mis sogros A un almuerzo Y ella andaba fiebrúa Con una carterita Abril tendría cuatro años Tres años Y bajamos Y entrando al carro Y dice Mi carterita Y nosotros estamos apurados Vamos a llegar tarde Después la buscamos Mi cartera No que no podemos subir Es tarde Nos vamos Bueno Esa niña estalló En una pataleta Hubiese sido mucho más fácil Buscarla Buscarla Porque si somos nosotros Y a mí se me queda la cartera O el celular Yo también subo Mira yo llevo tarde Pero yo me regreso Busco y bajo Entonces cuando uno trata al niño Como a un ser humano Como a uno Es lo mismo Y por eso es que yo no les pego Porque si yo estoy peleando con mi esposo Yo no le doy un tran casual Cuando me desespero Porque se lo voy a dar a mi hija Entonces es tratarlos como seres humanos Punto Que ha sido lo más complicado Sasha Lo que tú dices Mira le doy la vuelta por aquí Leo por allá Saco por aquí Y no estoy cómoda todavía En este proceso De ser mamá De educar De criar A ver Sobre todo en la edad que está entrando Abril Ya ella me pone como Todo Como desde chiquita les he explicado El porqué de todo Ya empieza la negociación eterna A veces Sí, sí, son buenos Y es como que Oh my God ¿Hasta dónde lo llevo? Exacto ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero no es justo Porque yo vi que no sé qué Él no es justo Pero entonces ella y tal Y entonces empieza esa negociación Y uno está cansado Y ahí es cuando uno Eso es una de las cosas Que a mí más me cuesta A veces Cuando ya ellos te empiezan a retar Y a retarte Y a veces tienen razón Pero entonces esa Cuando tengo la razón Cuando no Y sí La parte de Cuando me equivoqué Que uno está todo el tiempo cuestionándose El equilibrio de tener tres hijos Y esto es una de las cosas Que más me afecta El no poder El nunca sentir que le dediqué El mismo tiempo A las tres en un día Siempre hubo una que salió triunfante O las bebé O Abril O Luna Pero nunca fue equitativamente A las tres Y eso me hace sentir horrible Es como que hoy no estuve Tanto con Con Lunita Porque estuvo en el colegio Hasta Aftercare Y llegó Y se puso a jugar Andi Nintendo con ella Y yo me puse a cocinar Y tal Y al final no No tuve un momento De mucha conexión con ella hoy O a veces Abril Que fue a casa una amiga Y después llegó Y Ay Abril está grande Entonces me puse Con las otras dos chiquitas Entonces debí estar más O sea es como Es eterno Que nunca vas a tener Ese equilibrio Entonces siempre procuro Como que Bueno Hoy fue Luna Ok Hoy fue Abril Hoy fue Siena y Abril Hoy fue Luna y la bebé Y así voy Pero eso es como Una lucha constante Diaria Que tengo ¿Cuál es tu Research en este momento? ¿Cuál es tu próximo tema De investigación Que estás haciendo? Yo ahorita estoy En los picos de crecimiento ¿En él? De los picos de crecimiento De la bebé ¿Por qué no me duerme? Si está teathing ¿Por qué no le salen los dientes? O sea busco explicaciones De por qué esta niña No me termina de dormir En ese tema estoy ahorita Ok Este Y también leo mucho sobre El tema de Un toddler con un bebé Y cómo hacer de que No se sientan ¿Sabes? Lo del hijo del medio Que no se sientan desplazados Que Porque eso es algo Que a mí me mortifica Yo con Abril Estuve con ella 6 años Que fueron maravillosos Dedicados solo a ella Donde yo viajé con ella Me la llevaba a conferencias Me la llevaba a trabajo Me la llevaba a peluquería Supermercado Todo con ella Y ella tuvo una niñez Esos 6 primeros años Muy rica De momentos Con Luna Ya estaba compartido el tiempo Este Ya yo tenía más trabajo Entonces ya yo era mamá de 2 Y era ok Que Abril no sienta el desplazo Por la nueva hermana Pero también darle momentos únicos A Luna Y ya Luna tenía 3 años Y quedé embarazada otra vez Entonces ahora Es como que ¿Sabes? Entonces siempre tengo Como esa cosita de Luna no va a poder vivir Lo que vivió Abril De la exclusividad De irme sola con ella Para Disney ¿Cómo hago yo eso? Ahora con 3 Claro Y dicen que es importante Que hagas cosas Con cada una por separado Y ahora con Siena Bueno, no sé Esos temas de La dinámica de una familia de 3 Es algo que leo mucho Porque dicen que es el número Más difícil de tener Porque una mesa de 3 patas Se cae Entonces los papás Tienen que estar como Muy involucrados Y cuando Ustedes lo saben Tú vives en un país Que no es el tuyo Que no tienes esa comunidad Porque los tíos Dan cierto tipo de cariño Los abuelos Dan otro tipo de cariño Y de amor Y de consentidura Los primos Dan ese compañerismo Cuando tú vives en un país Donde no tienes Toda esa red de apoyo Uno como padre Tiene que ser todo Para los hijos Y eso es agotador A nivel emocional y mental Claro Porque uno siente Que nunca es suficiente Entonces esa mortificación Constante yo la tengo Y eso es algo Que todo el tiempo Estoy leyendo Y tratando de aprender Para saberlo sobrellevar Si nosotros vamos a terapia Y nos dicen Es lo que es El terapeuta Siempre termina en Es lo que es Es lo que es Es lo que es Nada que hacer Va a ser diferente Es así Va a ser diferente El segundo va a tener Menos tiempo El tercero menos tiempo Es lo que es Pero ustedes son Una familia de 3 Claro Tú vienes de De una familia de 3 Otra cosa que he estado Leyendo mucho Yo ya para ir Cerrando Es el tema De la rivalidad Entre los hermanos Que quiera uno o no Siempre va a existir En algún momento Una rivalidad Por Por desarrollo De aptitudes Por conexión Que tienen algunos hijos Con sus padres Que es diferente a otra Porque somos seres humanos Y aunque tú ames A tus 3 hijos De repente tienes Una conexión mayor Con uno Que con el otro Tú sentiste eso Voy primero A tu infancia Tú sentiste eso Hubo rivalidad Entre ustedes 3 De alguna manera La notaron Y hay algo que tú Te queda de ahí Que tú digas Vienen 3 Y vienen 3 niñas Ok Vienen 3 niñas Con una mamá Y un papá Súper exitosos Que ponen la barra Súper alta ¿Cómo has pensado? O si lo has pensado Alguna vez De repente Ni siquiera te ha pasado Por la cabeza Bueno Mi hermana y yo No sé si era como rivalidad Pero sí peleábamos mucho Porque nos llevábamos Pocos años O sea Casi 3 No llegamos a 3 años Entonces era como que Pero yo quiero lo que tiene ella No, pero yo quiero lo que tiene ella Pero me robaste la ropa Me escondiste Te la vi en una foto Que tenías puesto lo mío O sea Peleas bobas De ese tipo Nuestra crianza Dentro de todo Fue muy bonita Y minimizó mucho eso Porque te digo Yo estaba rodeada De todos mis tíos Mi papá Tiene un trabajo En el que Él iba para mi casa De viernes a martes Entonces mi mamá Pasaba mucho tiempo En casa de mis abuelas Con mis primos Con mis tíos Entonces como que Teníamos tanta tensión Todo el tiempo Que no sentimos tanta Esa rivalidad Del tiempo De mis papás Yo nunca se leo a mis papás Yo siempre jodo a mi mamá Tu favorita es Jessica Públicamente Y la gente Si es que se nota Que la favorita es Jessica Pero porque ellas dos Son muy similares En personalidad Pero en personalidad Yo soy más parecida A mi papá Entonces yo friego Con eso Pero a mí jamás Yo jamás No fue un tema Que yo sentí nunca Mis hijas No veo rivalidad entre ellas Quizás porque Se llevan muchos años Y todavía no están Como en esa edad Pero sí está Esa competencia De Pero porque ella hizo esto Y yo no Pero a ellas le dieron esto Y a mí no Entonces yo desde ya Les he explicado Mira Luna o Abril Tú no vas a hacer Lo que hace tu hermana Ni tu hermana va a hacer Lo que haces tú Y yo no le voy a dar Todo lo que le da tu hermana A ti Ni a ti Todo lo que le doy a ella Porque las dos Tienen edades diferentes Si tú quieres que yo te dé Lo que le doy a Luna Por ejemplo Abril También te voy a dar Todo lo que no te gusta Porque ella es chiquita También te lo voy a dar Entonces lo bueno Viene con lo malo Hay cosas que son apropiadas Para la edad de ella Hay cosas que son apropiadas Para ti Y eso ha solucionado Muchos rollos Y trato de Tener notas mentales Eso sí Ya yo sé que si Bueno salió un día Para Target Y salió Luna con algo Al día siguiente Ay, Abril Porque Abril es de Amazon Gordi Mete esto en Amazon ¿Qué tal? Escoge algo que tú quieras ¿Qué tal? Que yo te lo compro Entonces hago cosas Más de su edad con ella Y eso me ha logrado Pero estoy encima de eso No lo hago a lo loco Yo estoy encima de eso Para que ellas dos No sientan Que hay una por encima de la otra Es agotador Pero hago mis notas mentales Con Luna y Sexto Es un trabajo Y lo que estás haciendo Es súper interesante Yo estuve leyendo el otro día Que utilizar la palabra It's not fair Cuando ellos usan Que no es justo Hay que quitarla Así como tú dices O sea, lo que yo le doy a una No tengo por qué Dárselo a otro Porque eso también hace Que los niños Empiecen a tener necesidades O pensar en sus necesidades En relación a lo que tienen Los demás Y no a la necesidad Propia de ellos Es decir, cuando tú tienes Un niño que dice Ay, pero a mi hermano Tú le diste un vaso de agua Yo quiero un vaso de agua Es sentarte con el niño A ver si realmente Quieres el vaso de agua O prefieres un jugo Que es lo que realmente Te gusta a ti Mañana Cuando podamos Yo te doy Pero lo que te guste a ti Para empezar a desarrollar En el niño Entender que la necesidad Es algo interno Es algo interno Y no es algo Porque yo veo Que el otro tiene Y yo quiero eso Claro Y nosotros crecimos Con todo lo otro Dios mío Dios mío Santo Dios mío Yo aprendo mucho Miren, esta conversación Yo les dije que hoy Iba a ser una clase Iba a ser una cátedra Terminamos el episodio Pero recuerden Que vamos al Patreon Vamos a estar conversando Con Alexandra Lombardo Vamos a estar conversando De temas específicos Que seguramente salieron Dentro de esta conversación Y Sasha Te damos las gracias Por habernos acompañado Y por compartir No, gracias a ustedes Por invitarme A mí me encanta hablar de esto A mí me fascina Hablar de esto Y más bien persigo a Andy Para hablar de estos temas Y él se agobia Se agobia un poco Y tengo ahorita Familia que está embarazada Y le digo Mira, tú me llamas A la hora que tú quieras Yo te voy a ayudar Todo lo que Porque me encanta hablar de este tema ¿Qué tenemos que hacer Para que Andy vene? Uy, mira Tú sabes que tengo un canal Tú sabes que yo tengo Un canal de YouTube, ¿verdad? No ha habido manera Que yo haga un Q&A Con él Que le me lo pide Sasha, haz un Preguntas y respuestas con Andy Que parezca Sale de resfilón En un blog Si otro hombre Le habla tampoco De hombre a hombre tampoco No le gusta exponerse así O sea, es un tema De que él es más privado Y ya yo estoy curtida De las redes Y de los comentarios De la cosa Él es una persona Como más privada Como que Aparece así como que Participaciones así Muy de lejos En mi historia Pero no Le asusta un poco Te entiende Gracias por compartir Y nosotros Tenemos un regalito De la gente de VX Power Que nos mandó algo Es uno de los Aliados de nosotros En el programa Y para toda mamá Yo creo que debería tener Esto es un masajeador Maravilloso Ay, qué maravilla Súper ligerito Liviano Con no sé cuántos cabezales Me lo están buscando Allá abajo Para entregártelo Espero que lo disfrutes Y además te vas a llevar Hoy también Una plataforma vibratoria Que también te la regala La gente de VX Power Pero ahí viene la cajita No la había subido Esto lo vas a amar Y yo lo estoy usando Ah, eso es buenísimo Y esto lo estoy usando Pero esto lo vas a amar Y después de entrenar Esto es lo máximo Esto es lo máximo Y esto es otra vaina Una plataforma vibratoria Otra cosa más Para mi garaje Gimnasio Andy, mira Para ponerse más buena todavía Que por cierto En este embarazo Te recuperaste así Bueno, porque ya sabía A qué anticiparme Y me metieron Tanto terror Con tener un hijo Después de los 35 Y que sea el tercero Que dije, no Y durante el embarazo ¿Cuál fue tu rutina? Yo hice la misma Que venía haciendo ¿Sí? La misma Lo único que no hacía Era abdominales Pero de resto yo Hasta el mismo peso Todo ¿Sí? Sí, pero claro Mi embarazo viene bien El doctor me dio permiso Y yo continué con mi rutina Tuve a la bebé Estuve dos semanas Sin hacer ejercicio Y después arranqué con el cardio Y ya las seis semanas Estaba haciendo pesas otra vez Hay que hacer ejercicio Mientras uno está embarazado Sasha, te agradecemos Esta conversación Tan abierta Tan diáfana Tan clara Tan explícita De una mamá Que se instruye Que se educa Que da tips Consejo para los padres Frase final tuya ¿Cuál es el consejo Más importante Para una mamá Que va a empezar A ser mamá Para una mamá Que está embarazada Que faltan seis meses Consejo Que no hay mamá perfecta Que todas nos equivocamos Que de los errores Se aprenden Que estudiar Y pedir ayuda Te va a llevar Muy lejos Que te rodees Lo posible De una comunidad Cercana de mamás Un grupo de whatsapp Con mamás ahí Con las que puedas pegar Un grito Cuando quieras desahogarte Alguien que te entienda Porque a veces Tu pareja No te va a entender Y eso está bien Es normal Porque pensamos diferente Tenemos una dinámica Diferente con los niños Eso va a pasar Tu esposo no va a estar En la misma página Que tú todo el tiempo Y no es que haya un problema Con tu esposo Todos son así Y ellos dicen Lo mismo de nosotras Entonces es como que Estos conflictos son normales Y que nunca vas a encontrar Un balance Que uno hace lo mejor que puede Con amor Con la mejor intención Y todas las cosas Van a salir bien Si se hacen con amor Ese es el mejor consejo Nos vemos en el Patreon Con Alexandra Lombardo Vamos a seguir esta conversación Hablando ya con una terapeuta Acerca de uno de los puntos Que hemos tocado En este episodio Bajo este techo Fue una presentación De Weplash Gravity VX Power Stronger Steps Pipek Take Em Much Jason Hyde Auto Stick жен fart NPC tenim Number Coast Todo Tend Y Es Y Friends Tend